Hola, estamos con el canal de The Styron, estamos aquí con Jonny Murillo. Jonny, contamos la experiencia ya que sabemos que vos fuiste el que montó el styling para Benetton. Entonces, contanos cómo fue eso. Bueno, ya son varios años de trabajar con Benetton. La verdad es que es una marca que me encanta por su vibra, sus colores y un poco como su mood multiesnico. Entonces, eso me gusta mucho. Bueno, este año de nuevo intentamos hacer, como siempre, una pasalera muy llena de color, de contrastes, tratando de combinar estampados y tratando de resaltar un poco ese espíritu de la marca. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. ¡Gracias!